Bueno, comenzamos la temporada haciendo balance y ahora terminamos haciendo de nuevo balance Los números han sido espectaculares, tanto el especial que hicimos en Prime Time como los números que hemos tenido todo el año Muy contentos en el equipo por la confianza del espectador y con muchas ganas de saber cuántos de los que se han incorporado por los lobos se quedan con nosotros y toda la gente que se asomó a vernos en el Prime Time, que fueron muchos millones de personas a ver cuántos les pica la curiosidad y nos, bueno, igual no nos pueden ver por temas de trabajo pero a ver cuánta gente de esas nos elige un ratito por las tardes Bueno, son más de mil programas de un, cuatro años y algo más Sí, sí, para cinco, ya casi cinco ¿Cuántos de cinco son los lobos? Se puede decir que lleváis media vida juntos, ¿no? ¿Bum y yo? ¿Los lobos? Ah, sí, 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 son casi, estamos en el quinto año ahora y los lobos dos, sí, pues media vida Sí, sí, totalmente, media vida con ellos Por eso estoy ahora, digamos, tranquilo porque, vamos, en cuanto pueda ya nos cambiamos teléfonos y podemos tener una relación normal de gente que ha currado juntos dos años y no una relación de presentador-concursante Bueno, ellos han tenido un tratado muy cordial siempre con todos pero por mi parte siempre ha habido la misma distancia con ellos que con todos los concursantes que vienen Bueno, pues hemos comentado hace unos meses, ya ha conversado sobre el día que estuvo ayer ¿Cómo se vivió un plato? ¿Cómo fue esa tensión? Voy a decir algo que es una tontería y que es una obviedad pero es así, tengo que decirlo, nadie se lo esperaba Lógicamente, que si no se lo han llevado en dos años, pues obviamente no se lo van a llevar en dos años y un día Si no se lo han llevado en 504 programas, no se lo van a llevar en el 505 Es decir, nadie se lo esperaba Pero es que además nadie se lo esperaba, no solamente por la estadística cruda del programa sino que nadie se lo esperaba porque ese día estaban jugando muy mal O sea, hay días que han jugado muy bien y pensabas, ojo, que igual tenemos sorpresa ¿Sabes? Que dices, ojo, vamos a llamar a Antena 3, que vayan al cajero Que lo acordonen, porque va a haber... Y en el último programa, cuando se llaman en el bote, la sensación tanto del público como del equipo técnico era que estos se nos van, se nos van Y cuando vimos que casi se van pero no, pensamos, bueno, ya han desconectado y ya está Están pensando ya en el siguiente Y fue una sorpresa para... pero vamos, enorme ¿Titanica? No, 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 estaban muy cansados Estaban muy cansados, llevamos mucho tute de grabación, están cansados Son mayores, yo soy joven, o sea, yo tengo, yo aguanto bien Tenemos el oficio, los que trabajamos en esto, pero ellos estaban cansados ¿Qué he aprendido? Pues he aprendido cómo aprende la gente a estar en un plató Como llegaron a cómo acabaron, son de repente bestias de televisivas O sea, ahora mismo podrían trabajar en televisión sin ningún problema He aprendido qué rápido aprende la gente con un poco de perspicacia, un poquito de intuición Lo rápido que aprenden el oficio Bueno, ayer se comentó en el plató Ayer comentaste que también el programa, también la no ¿Crees que la audiencia seguirá siendo fiel sin estar los lobos? Sí, sí, la audiencia nos ha sido, tenemos una base de audiencia que no solamente siempre ha sido fiel Sino que ha ido creciendo poco a poco Que para la televisión es un muy buen indicador Un crecimiento lento, más que un diente de sierra Siempre es algo muy tranquilizador Entonces sí, obviamente, estoy seguro que va a haber mucha gente que descansará Mucha gente que querrá darse un respiro, que les va a echar muchísimo de menos Y que va a elegir, pues yo qué sé, la fecha que son ahora A las 8 vira, pues me quedo un poco más en la calle ¿Sabes? No me voy para casa corriendo a verlo Estoy seguro Y no pasa nada Y habrá mucha gente que se va a quedar Que antes no estaba, también estoy seguro Lo bonito de Boom es que Aunque el juego es el mismo Los equipos cambian Y es un programa que se apoya mucho en los equipos Más que en la mecánica Y eso nos permite innovar Casi sin tocar nada de la mecánica Porque cada día tenemos uno o dos equipos nuevos Entonces eso La verdad es que permite que mucha gente se asome Y se pueda quedar Porque a alguien le gusta O porque a alguien le da mucha manía O por miles de cosas Bueno, otra temporada más Y bueno, otros concursantes más Otras vivencias Más culturas Y bueno, nosotros seguiremos en los equipos Muchas gracias 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 por ver el video.